Entra ahí contigo. Vas a pasar mucho tiempo aquí. Así no podrás volver a secuestrar bebés. No puedo tener mi propio móvil. No. No estamos aquí para pedir un deseo. Pero ahí dentro es peligroso. No tengo tiempo para eso. Entra contigo ahora mismo. Bienvenido al infierno. Me alegro de que por fin todo haya terminado. Sí, yo también. Pobre Luca. Todavía es muy joven. Y ya he tenido que pasar por muchas cosas. Sí, y los niños también. Por fin puedes volver a ir a la escuela con normalidad. Buenos días, queridos estudiantes. Samuel, Lisa, por fin habéis vuelto. ¿Dónde has estado tanto tiempo? Es una historia larga. Teníamos que cuidar de nuestra familia. No tendremos la historia hasta más tarde. Ahora tenemos matemáticas. Y estamos escribiendo una prueba. Pero no sabemos de qué se trata. No es mi problema, Lisa. Tienes una hora. Entonces debes entregarlo. Mire, jefe, hay carne fresca ahí atrás. ¿Qué hace en la cárcel? Es demasiado guapa para este lugar. Quizás podamos aprovechar eso. Buena idea. Deja que se asuste un poco. Así que sabe quién es el jefe aquí. Hola, ¿qué comes ahí? Solo me estoy comiendo mi sopa. No es tu sopa. Todo lo que hay aquí nos pertenece, ¿entiendes? Prefieres hacer lo que te decimos. ¿Hay algún problema? ¿Qué haces aquí, Tobias? Vete o te meterás en problemas. No, te vas a mudar. ¿O has olvidado lo que pasó la última vez? Está bien, ya me voy. De ahora en adelante, déjalos en paz. Gracias, ha sido muy amable de tu parte. Con mucho gusto. Pero eso es solo el principio. Debes tener mucho cuidado aquí. ¿Cuál es tu nombre? Soy Tobias, ¿y tú? Me llamo Linda. Salgamos, Linda. El señor Kunz es estúpido. No volveré a ir a clase. Definitivamente fallé. Lo recuperará. Te lo prometo. Vamos primero a casa, Lisa. Entonces podemos hacer un plan. Sí, tienes razón. Vamos. Papá, ¿qué pasa aquí? ¿Estás engañando a mamá otra vez? No, por supuesto que no. Mamá está en la ducha ahora mismo. ¿Por qué estás de tan mal humor, Lisa? El señor Kunz ha sido estúpido hoy. ¿Qué pasó? El señor Kunz ha sido estúpido hoy. Samuel y yo vamos a sacar una mala nota. Porque hace mucho que no vamos a la escuela. No permitiré que eso suceda. Hablaré con él. Papá, espera. Sí, Lisa. ¿No quieres ponerte algo? Sí, tienes razón. ¿Por qué estás en la cárcel, Linda? Mi ex-marido y yo teníamos muchas ganas de tener un hijo. Pero no puedo tener hijos. Así que engañé a un idiota. ¿Cómo le tendiste una trampa? Fingí que estaba enamorada de él. ¿Y luego? ¿Entonces le robé el bebé? Vaya, eso es muy malo. Tienes mi respeto. ¿Y por qué estás aquí? Tuve una aventura. La mujer quedó embarazada entonces. Pero está fingiendo que el niño es de tu marido y no mío. ¿Qué hizo entonces? He traído a mi hijo. Volamos a Colombia. Pero entonces, ¿por qué estás aquí? Porque ese idiota Martín me engañó. ¿Martín? ¿Te refieres a Martin Peters? Sí, ¿cómo sabes su nombre? Yo también estoy aquí por Martín. También secuestraste a su bebé. Sí, soy una madre mucho mejor para Max J.R. Se llama Team J.R. Tenemos que salir de aquí. ¿Cómo se supone que va a funcionar? Tengo un plan. Confía en mí. Basta de hablar. Vuelve a tu celda. Se lo enseñaré al señor Kunze. Nadie les habla así a mis hijos. De ahora en adelante, siempre protegeré a mi familia. Pase lo que pase. S.R.Peters. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo. ¿Sobre qué? Si se me permite preguntar. Lisa y Samuel no deben sacar una mala nota. Hace casi un mes que no van a la escuela. Por supuesto que sacan una mala nota. No, ahora me estás escuchando con atención. ¿Lo harán? Señor Peters, le va todo bien. Escúchame, se trata de mis hijos. No se ven bien. Debo llamar a una ambulancia. No quiero que le des a mis hijos una mala calificación. Voy a llamar a una ambulancia ahora. ¿Entendiste el plan, Tim? Sí, lo sé. Vale, escóndete detrás del inodoro. Viene el guardia. Debes callarte. Muy bien. Hola, señor Wurte. ¿Qué haces aquí solo? Nada. Los demás están en su pausa para comer ahora mismo. La pausa siempre a las doce. Pobrecito, ¿así que trabaja solo? Lamentablemente, sí. Yo también me siento muy solo. Estoy solo y tengo frío. Lo siento por ti. ¿No quieres acompañarme un rato? Uh, sí, está bien. ¿Por qué no? Entra. ¿Qué estás esperando? Entra. Yo tampoco voy a morder. Ahora, Tim. La venganza es dulce. Oh, Dios mío. Vamos, Linda. Salgamos de aquí. El auto rojo es mío. Entremos. Hola, ¿en qué puedo ayudarlo? Hola, necesito una ambulancia. No, no necesito una ambulancia. Ya me siento mucho mejor. ¿Estás seguro? Sí. Me voy a casa ahora. Volveremos a hablar más tarde. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a vengarnos. Juntos, somos invencibles. Nadie se va a meter con nosotros. Atención, queridos espectadores. Son noticias de última hora. Por favor, escucha con atención. Dos delincuentes se han fugado de la cárcel de Múnich. Se llaman Tim y Linda. Llama a la policía inmediatamente si los ves. Oh, Dios mío. Eso no puede ser cierto. ¿Qué pasa, Mari? Lucas, ¿está bien? Se trata de Tim y Linda. ¿Qué pasó? Se han escapado de la cárcel. Oh, no. Eso significa. Cariño, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? Me duele mucho el pecho. Oh, no, Martín. ¿Cuándo hacen una pausa los guardias para almorzar? A. 12 B. 1 C. 2 Escribe un comentario. C. 2 C. 3 S. 1 ¿Qué pasa? C. Dale 2 C. 5 C. 3